¡Hey, hey, hey! ¡Hi, hey! Y ahora os tengo un nuevo vídeo en el que vamos a visitar Ridgecraft. En efecto, Ridgecraft ha existido y hoy llega a su fin. Ridgecraft es mi servidor de suscriptores de Minecraft Vanilla en modo supervivencia y ha habido muchísima participación. Si no os habéis enterado, deberíais de seguirme en Twitch y en Twitter, porque hace ya dos meses y medio que anuncié que se iba a abrir y hace dos meses desde que comenzó y, bueno, se celebró su apertura. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado mucho la intro nueva que acabáis de ver, el animador Crazy, la verdad es que se lo ha currado mucho, a mí me encanta, espero que os haya molado. Y nada, del tirón vamos a estar visitando Ridgecraft a ver qué han hecho mis suscriptores hace como dos, no, dos meses no, como un mes y medio que no me conecto, porque me dijeron que entre ellos y yo llegamos a un consenso en el que, mira, mejor no entres para no spoilearte. Así que he visto un par de cosillas muy tochas, un par de bases muy tochas, pero ambas las he visto sin terminar. Y eso es todo, venga, vamos a Ridgecraft. Bueno, pues acabo de entrar, se suponía que me tenía que desconectar aquí, aquí mismo. Hola, construcción, volveré en un mes y medio, RidgeMC. Bueno, yo iba por el server poniendo bloques de Bedrock, ¿vale? Como si era el administrador, pues iba por el server poniendo bloques de Bedrock. Ok, aquí me hacéis una cosa, aquí me hacéis una cosa. Entonces, bueno, a ver, parece que voy a ponerme así, porque seguro que me están viendo. De parte de todo del server te invitamos a visitar estas coordenadas en un viaje de 45-60 minutos. Verás construcciones y proyectos que hemos hecho decenas de personas con mucha ilusión, disfrutan el viaje. Esta guía de contenido de spoilers está pensada para hacerte pey y seguir el orden. Vale, ok, me han dejado una guía. Y supongo que esto de aquí también será el mismo libro, ¿no? Por si acaso no lo veía. Ok, pues vamos a ver qué han hecho. A ver, hace mucho tiempo que no... ¿Han dejado un chunk? Esto es muy raro. ¿Han hecho un chunk fake? ¿O qué? ¿Se ha regenerado un chunk y no me he enterado yo? Bueno, parece que han hecho un mapamundi y todo. ¡Dios, qué caos! ¡Qué caos de... de todo, ¿no? Vale, este es el perímetro. Yo piqué... no sé si piqué el último bloque. Pero bueno, estuve ahí con los últimos bloques. El perímetro, ahí sí que entré. Oye, me interesa el undercrystal. Para más info acerca del undercrystal, leer los carteles de detrás. ¡Oh! Ah, esto es de aquí. ¡Qué guay! Lo han sacado de la pelea contra el dragón, me imagino, ¿no? ¡Qué guay! Supongo que lo habrán hecho así. Pues voy a ir... voy a ir visitando. ¿Esto qué es? ¡Lul! Esto es lo mismo que hizo Alex el Capo, Felipe y... Y Brie en Elite. Pero claro, llevado al extremo. ¡Cómo mola! Parece como una especie de... ¿Qué es esto, tío? Dios, parece 2B2, tío. Es muy raro. 2021 A. Ey, me mola esto de aquí, no sé qué es. Bueno, va a haber cosas que no sepa qué son, gente. Y serán bases... Dios, las grutas todas iluminadas. ¡R Corp! ¡Qué guapo, ¿no? Un helipuerto arriba. Ah, y dentro es una granjita de mobs de estas básicas. ¡Qué chulo! Oye, me flipa, ¿eh? El estilo... Yo creo que esto lo ha hecho toda la misma persona, ¿eh? Al menos esto de aquí. Y... Esto de aquí tiene un estilo similar. O no sé. Pero me flipa cómo lo han hecho destruido. ¿Y esto qué es? Ah, alguien que dijo... Voy a hacer un... Techo gigante. Y aquí hizo el techo gigante. Oh... Vale. ¿Me habéis hecho muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me habéis... Hecho muerto? ¿Por qué me han hecho muerto, tío? ¿Qué es esto? ¿Por qué me han hecho muerto, tío? Me han cortado las piernas. ¿Y esto, tío? Me han hecho la enderpearl verde, además. Qué fea. Tenéis bloques de la 1.16 que son azules, ¿eh? No hace falta hacer la verde. Antiguamente se hacían las enderpearl verdes. Eso me... Tío, ¿por qué me han hecho esto, tío? ¿Por qué me han hecho...? Oh, esta es la chica que al principio del server... Le puse... No, ¿me han borrado el cartel? Me han borrado el cartel, tío. Bueno, le puse ahí un cartel. ¿Qué? ¿La granja de brujas la habéis usado o la habéis hecho para nada? ¿Eh? Madre mía. Como no la hayan estado usando... La granja se está para usarlas. Me preocupa que no la hayan usado... En masa. ¡Ja! ¡Cómo mola! ¡Lul! ¿Hay uno en cada? No, ahí no hay. ¿Y aquí? Hay dos. Qué guapo, ¿no? Yo pensaba que iban a decorar el perímetro, ¿eh? Os lo digo así. Pero bueno. El Ritzvimir. ¡Cómo mola, tío! Que hayan hecho el Ritzvimir. Y este está genial, la verdad. Es que, de hecho, le voy a sacar un screenshot. Por si lo uso yo algún día. Tengo allá la paleta de bloques. Porque está... Está súper bien hecho, ¿eh? Os lo habéis currado. Que probablemente lo hayan hecho con un... Filtro o un software. Pero... ¡Oh, qué base tan guapa! Esta base está muy bonita, ¿eh? Dios. Me flipa que hayan puesto tantísimo... ¡Ah! Creo que recuerdo esta base. ¡Uh! Looking good. Me gusta mucho la forma. Esta formita de aquí me gusta. Esta formita de ahí. Bueno, gente. Va a ser mucho de esto. Eh... Para los que estáis... Eh... Eh... Un poco como... No sabéis qué está pasando. Eh... Pues... Toda esta gente está construyendo mi... Mi mundo de sobrevivencia. Eh... Bueno, mi server de sobrevivencia. Y... Y nada. Voy a estar visitando las bases. El vídeo va de esto. O sea... No esperéis más. Eso sí. Esperaros construcciones más épicas. Porque yo sé que hay al menos un par de cosas... Que os van a dejar loquísimos. Bueno, esto... Está guay. Me ha gustado. ¡Ojo! ¡Qué guapo el muro, ¿no? Me gusta mucho el muro. Pues mira, aquí se ha hecho una base bastante chula. No necesariamente hace falta construir una torre, una casa, un tejado... Para que la base sea guay. Me mola un montón esta base, la verdad. Me mola un bollón. Creo que le ha quedado muy chulo. Una pena de no haber terminado. Por cierto, todas las bases que vea que no han terminado... Me voy a quejar. Es que me voy a quejar. Es que no me gusta que dejen las cosas a medias. Para eso mejor no hagas nada. O sea, terminar algo cuesta tanto... Que tiene tantísimo mérito terminar un proyecto. Que voy a ir criticando a todos los que no hayan terminado. Y a los que han terminado, pues GG. Ya que este comentario sirva de eso. No he encontrado nada. Creo que voy a empezar a usar el libro, ¿eh? ¡Oh, no! Han hecho una mob farm bastante más interesante. Esta ya me gusta más que las que han hecho... Que las que he visto yo que hacen siempre. Y han hecho también una rajita de calabazas o melones. Bien maja. Me gusta... Me gusta, me gusta. O sea, tampoco es una locura. Pero yo que sé, ya... Se ve distinto, tío. Cuando vas por aquí... Ya ves que es otro rollo. ¡Ah, no! No es una forma. Es una granja de creepers. Perdón, perdón, perdón. Es una granja de creepers. ¡Lul! Parece un mapa de aventuras. De Killers. Esto está súper chulo. Para empezar me gusta mucho como he usado el tejadito. Pero yo creo que esto está inspirado... Es que me suena mucho a Continents, tío. A la isla de nieve de Continents. No sé por qué. Porque... Por ejemplo, esto es totalmente distinto. Esto mola muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Estáis esperando a que venga? ¿Es algo que estáis esperando? Oye, me encantan estas casitas, eh. Si las habéis diseñado vosotros y no son sacadas de internet... Mis onces. O sea... Están súper guays. Si lo habéis diseñado vosotros, me parece una pasada, eh. Muy bien. Pues acabo de llegar a otra base. No me han visto. No me han visto. Así que voy a verla entera. A ver... Están ahí todos esperando en las bases, eh. Me gusta, me gusta. Ok. Está guay, eh. Me gusta muchísimo el bloque de Dark Prismine. Y los leones están chulos. A ver qué tal los interiores. Anda, qué guay la serpiente de esa dragón. Aquí no parece que haya mucho. No, está sin terminar. Pero bueno, está bastante terminada, eh. Al menos la estructura externa está done. Probablemente se quedaron sin cosas para rellenar. Anda, mira. Tienen incluso un mapa de la zona. Ah, pues según el mapa hay cosas por aquí. Unas tiendecitas para los... Mira, a mí no me gusta del todo este estilo. Porque se me hace incómodo. Pero valoro mucho a la gente que se anima a hacerlo. El de poner a los aldeanos en sitios separados, con sus casitas. O sea, esto está genial. Mola un montón. Lo que pasa es que para mí me es incómodo por mi estilo de juego. Pero valoro un montón las personas que lo hacen. Porque es como... Mola muchísimo. A ver, ¿qué pasa? Que estoy aquí. No os dais cuenta. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Eh, han hecho un barco. Está guay. Mola. A ver. Aquí estoy en otra base. Parece un templo... A ver, está bien. Se nota que es la base de un solo jugador. Ja, ja, ja. El templo del pepillo de mar. Mola. Pero, obviamente, pues no es gigantesca. No es... No está súper, súper loca. Yo creo que le falta algo, ¿eh? De todas formas. Algo aquí encima. Algo aquí. Pero bueno, está guay. Está ok. Espérate, hay un ratón aquí atrás. No lo había visto. La base acaba de mejorar por mil. Aunque es de otro jugador, pero mola. Han hecho aquí un ratoncito. Que a mí me gustan mucho los... Los roedores. Mola un montón que hayan hecho un ratón. Está genial. Vale, acabo de llegar a otra base. Tiene un montón de ruido. Mola mucho cómo usa el mapa. Anda, qué guay. Esto es una señal. Uy, me está gustando mucho esta base de momento. Un reloj de arena. Un castillito. Bueno, aquí no sé si sea de la misma base. Probablemente no. Pero bueno. Está guay. Esto me pasa como el anterior. Como es la base de un solo jugador... Pues claro, un jugador no va a hacer ahí... Una barbaridad. Pero... Mola. Esta ha salido como la mejor base. ¿De qué? Base de un jugador, supongo. Porque yo sé que hay unas bases que son tochísimas. Mira. Lo he copiado a Zeling. Me han hecho en vez de un Enderman un Rich. Está guay. Que os digo también una cosa. Las opiniones son... Dependiendo de cómo haya sido jugado, puede ser opiniones subjetivas. Y que lo hayan dicho. Pero... Yo supongo que habrá sido... O sea, está muy bonito. A mí me gusta mucho. Pero yo sé que hay unas bases que son mucho más locas. Que aún no hemos llegado. Ojo. Han hecho un cohete. Ojo. Y... ¿Esto qué es? Ostras. Me flipa. Uf. Me encanta. Un spawner. ¿Y abajo qué hay? Qué guapa está esta base, tío. ¡Hala! Y han hecho aquí un... Un almacenamiento inteligente de estos. Qué bien. ¡Lul! Han hecho un creepypasta de estos. Un Siren Head. Está súper guapo, ¿eh? No leer nada hasta el 12 del 2 del 20. El espectador no me dejan cambiar de hoja. Anda, aquí han hecho mapas, fijo. Aquí han hecho mapitas. Pues me ha encantado, ¿eh? Ey, esto mola bastante. Y aquí han hecho un arbol... Un arbolcito con un loro. Cómo mola el... El bicho. Me flipa el bicho, ¿eh? Pues, hombre, esta ha sido de mis favoritas, ¿eh? Ya os lo digo. Le falta trabajo. No está completa, se nota. Pero... Me gusta, me gusta. Vale. Me acabo de encontrar una bola de agua gigante. ¡Ah, no! ¡Ah, que es un efecto! ¡Qué guapo! ¡Buah! Me encanta, tío. Está genial. ¡Uy, qué raro! ¡Qué... Como chilla! Pues me ha... ¡Eh! ¡Qué corazoncito! ¡Qué bonito el corazón! Pues esta base me mola muchísimo, ¿eh? Muy original. Muy, muy original. Ahí está el conduit. Vale, ¿y esto? Pero esto tiene mucho trabajo. Vale. Esto está muy, muy bien. ¡Ah, qué guay! Han encontrado un fósil aquí y lo han guardado. Yo creo que encontré uno un día en Ritzcraft, por ahí con alguien. Tiene que ser muy divertido estar jugando y que esta sea tu base. O sea, está súper guay. Muy, muy bien. Me ha encantado. Me gustaría saber cuántas personas lo han hecho. Porque si lo ha hecho una persona... ¡Joder! No voy a decir que tenga más mérito o más valor. Pero desde luego tiene más esfuerzo que lo ha hecho un grupo de cuatro personas. Porque me decís que ha hecho un grupo de cuatro personas y digo... ¡Claro! O sea, han hecho esta pedazo de base. Pero ¿y si lo ha hecho una persona solo? Mejor me daría pena. ¿Lo has hecho todo tú? Pues está increíble, ¿eh? Aldeanos de caros y tres. Sí, joe, tía. Te lo has currado que flipas, ¿eh? ¡Buah! Pues se lo ha hecho... Pues mira, justo lo que estábamos hablando. Se lo ha hecho esta chica. Pues le ha quedado increíble, ¿eh? Me flipa. El corazón en forma de portal está increíble. Los suelos estos están increíbles. La bola de cristal está increíble. Y el pueblecito está muy chulo. No voy a decir que es una absurda locura. Pero está muy bien. ¡Joder! ¿Cómo se lo ha currado? Vale. Tenemos aquí una base nueva. Ok, ok, ok. Está bastante chula. Es una especie de catedral. Aquí hay un faro en estilo de construcción muy, muy extraño. Qué curioso cómo se ve por dentro. Y nada, una pequeña ciudad. Está chula. Vale. Aquí hay un cubo de colores. Por algún motivo. Es la base de un jugador. Me parto. Ok. O sea, este cubo de colores es la base de un jugador. Lol. Lol. Ha hecho una... Ha hecho como corrupción del mundo. ¡Qué guapo! Buah, me encanta, tío. Ha hecho como corrupción de que se le han corrompido un montón de chunks. Pero le ha quedado increíble, ¿eh? Mira, mira, mira cómo le ha quedado. Madre de la mano hermoso. Pero, buah, qué pasada de base. Me encanta. ¿Y este bioma? ¿Este bioma de Minecraft cuál es? Bueno, está increíble, ¿eh? Se lo ha currado muchísimo. Me encanta esta base. Vale, estoy aquí en una casa de estas que usa un montón de la 1.16. Y está bastante guay. Es sencillito, pero efectivo. Es bastante acogedor. Vas por aquí caminando y... Y es muy, muy acogedor. Quiero ver dónde está. Ando, no hay nada dentro. No me digas eso, por favor. No... No es una base útil. A ver, está bonito. Pero... Que no sea útil. Que no sé aquí dónde pasa... Tiempo el jugador. Con sus granjitas. Sus... Bloques. Sus cosas. Pues no sé. Aquí parece que es, ¿no? Donde pasa tiempo el jugador. ¡Joé! Con lo bonito que tiene la... La zona esta. Ya podía vivir ahí. En vez de en este agujero. Pero bueno, está guay. Está guay. ¡Olé! Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto tiene muy buena pinta. Parece como una especie de, ¿qué? De sala de reuniones o algo así. Qué guapa está la enderpearl dorada, ¿eh? Va a ser con la foto. ¿Es un casino? Es un casino, ¿no? Sí, es un casino. Qué guapo está, tío. Es... Está... Está... Está muy, muy bien. ¡Ja, ja! Han hecho mi ruleta de... De Elite Craft. ¡Oh, qué guapo! Monumento a la pasión de dos amigos por las apuestas. ¡Qué guapo, tío! Me encanta. Guía de uso. Golden Casino. ¿Cómo funciona? Voy a leerlo, gente. Ahora os explico. Es un manual para los distintos tipos de... De... De juegos que hay. Supuestamente, si lanzo el token aquí... Y ahora hago así... Vaya. Esta... Esta no me convence. ¿Y esta? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, yo creo que le hace mucha ilusión. Buah, pues cada... Cada... Esto es un juego distinto. O sea, todo es efectivo. A ver, voy a ponerme a mirar la redstone, que es lo que más me interesa. ¡Toma! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! ¡Me flipa, tío! Bueno... Pues... Me voy a quedar aquí un rato curioseando, gente. Que esto a mí me encanta. Y... Nada, esta base... Brutal, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Bueno, no es una base, ¿no? Es como... ¿O doy esto? Ah, aquí ya hemos estado. Ah, pues era por aquí, claro. Por aquí... Venías al... Casino. Al Golden Casino, supongo que se llamará. Eh... Pues eso. Que me ha encantado. Voy a ponerme a ver un poco la redstone, que a mí me gusta mucho. Bueno, me he quedado por aquí un rato, gente. Aún no me he movido a la siguiente base. Llevo un montón de rato viendo la redstone. La verdad es que se le ha ocurrido que flipas. Esto es un... Una ruleta, ¿vale? Entonces pones aquí donde quieres las cosas. Le das y fijaros. Ahí va. Pim, 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 pim. Y la magia ocurre. ¿Vale? Y... Oh... No me han dado nada. Aquí es donde te salen las cosas que has ganado. Ah, no. Sí, que he ganado algo, parece. A ver, a ver. Parece que he ganado algo. Paso de 57 a... 63. Se ha duplicado, ¿no? Nice. Eh... Me encanta. Lo que ha hecho este chico es una pasada, la verdad. O sea, llevo un rato curioseando los sistemas de redstone. Ha hecho incluso una cosa con hojas y madera que a mí me flipa. Y... Nada. Ahora sí. Me voy a ir al siguiente, pero... De momento es mi favorito de lejos. ¡Ojo! ¡Ojo! Tenía ganas de llegar aquí. ¡Han hecho a Ipsum! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Buah! ¡Me flipan las Enderpearls, eh! ¡Me flipan las Enderpearls doradas! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! Y está increíble. ¿Esto me imagino que no es la base de nadie? No, ¿no? No, simplemente es una construcción. Pero... ¿Qué hay aquí? El tonto me haces y lo les... Está súper guay, tío. Pues este me spoileé. Me hubiese gustado no spoilearme. Está increíble. El campeón de Ipsum. Prólogo. Ha hablado un dios. Lo siento, no puedo ponerme a leer esto. Hay 3.000 bases que tengo que ver. Vale. Tenemos una mesa con una pirámide muy extraña. Ok. Con efecto nube. Diseño y construcción por RCA y KMI. ¡Joder! Genios RCA y KMI. Anecimientos a motas, joder. Pero está aquí toda mi comunidad maja de Twitch. Porque tengo la comunidad maja. Que son estos cuatro. Y luego todos los demás son los no majos. Es broma, eh. No, cabréis, por favor. Eh... Está guay. Me gusta. ¡Uh! Bicón de diamante. Cuádruple bicón de diamante. Me mola. Pero, eh... Claro. No parece que sea la base de nadie, ¿no? Es como simplemente una estructura que te encuentras por ahí. Que me gusta, eh. No lo digo algo como despectivo. Eh... Ya me he encontrado el casino, el Ipsum, la pirámide. Eh... Pero mola, 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 mola. Se me hace raro que no sean bases. Pero está increíble. Oye, me acabo de encontrar alguien copiando el... Copiando más élite. Por favor, no hagáis eso. Está feo. Vale. Tenemos por aquí una basecita chiquita. Con el plátano. Nice. Mola. Es una... Es como una especie de pequeño pueblo. Con su molino. Y aquí un par de casitas japonesas. Está bonito. Me gusta. ¡Ojo! Aquí tenemos algo que no han terminado. ¿O qué? Vale, entonces... Eh... De pequeño resumen. Parece que no está sin terminar. Parece que la apagan. Que apagan la granja. Se me hace... Muy extraño. Pero le voy a decir al chico que... Vengo en 5.000. Sí, please. Eh... Pues la van a encender, ¿verdad? Es que veo las antorchas. ¿Sabes? Veo las antorchas y digo... Esto no fue... No sé. La han hecho mal. O no le funciona o algo. Son las antorchas los que me matan. Mira, mira, mira. Cómo se pueden encenderla. Mira, mira, mira. Cómo se pueden encenderla. Pues nada. Dentro de 5.000. Yo os vendré a verla... Funcionando. Que tengo ganas. Bueno. Voy a ver el Nether Hub. A ver qué han hecho. ¡Ojo! ¡Qué bonito! Han hecho la mini granja de hierro. ¡Lol! El Rich BC 1.7. ¡Qué guapo! Mola que sea full Diamond. Y no full Netherite. Pues... Nada. Voy a ver un poco... Algunas zonas del... ¿Han hecho algo arriba? ¿No han hecho ninguna granja? ¡Amigo! Aquí han hecho una... Chiquita. De... Zombie Fight Pilings. ¡Uh! Esto tiene muy buena pinta. Para quienes la había o muerte. Vale. Pues... Me está molando muchísimo, ¿eh? Esto de aquí. Me ha encantado. ¿Qué dices? ¿Cómo han farmeado tantas armaduras de Netherite? ¿Qué dices, loco? 16... 32 con más de los lados. 64 armaduras. Aquí hay como unas 80 armaduras de Netherite. Full... Full Armor. Es una granja de Wither Roses, ¿no? Imagino. Vamos, no espero nada menos. O eso, o de Wither Skeletons. A ver. ¡Lul! ¡Qué guapo! Dios, cómo mola el Wither dorado y blanco. Madre del amor hermoso. Está guapísimo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo está, tío! Está increíble. Dios, me encanta esta idea, ¿eh? Esta idea de aquí... ¡Me encanta, tío! Oye, pero por favor. Pero por favor, ¿qué es esto? Me voy a quedar aquí hasta que lo arreglen. Hasta que lo arreglen... Yo de aquí no me muevo. ¡Olé! Lo han roto. Ahora solo tienen que arreglarlo. Vale, ya podemos seguir, chicos. Ahora sí está perfecto. ¡Qué guapo está, tío! Pues ahora no sé qué esperarme al otro lado. La verdad. Vale. ¡Cuánto cielo! ¡Es gigantesco! ¡Qué bonita la forma desde el cielo! Han hecho a Hornet y han hecho cosas muy raras, ¿eh? No sé de qué animes son estos dos. La verdad, no tengo ni idea. Pero... Esto es muy raro, ¿eh? Un cuádruple y beacon de diamante por ahí veo. ¡Oh! ¡Los ítems prohibidos! ¿Los han traído aquí? ¿Han traído aquí los ítems prohibidos? ¡Oh, qué guapo! ¡Han traído los ítems prohibidos! ¡Qué chulo, tío! Yo no me acordaba. Ah, es un nona beacon, ¿eh? Pero... A ver, espérate. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Digo yo. ¿No? Vale. Me lo imaginé. ¡Ah! Que viven en... Que viven en el end. Vale. ¿Y qué se han hecho aquí? ¿What? Eso es música, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué han hecho en el end? ¡Lul! Música on-off. ¡Es el warp room! Sí, son unos genios. ¡Qué guapo, tío! ¿Es el warp room? ¿Y lo han hecho completo? O sea... Guau, está guapísimo, tío. Me encanta, ¿eh? A ver, necesito... ¿De qué? ¿De quién? Buena idea. Guau, está guapa, tío. ¿Qué guapo, tío? ¿Qué guapo? Buah A ver, y mi pregunta es ¿Tienen las zonas? No tienen las zonas, ¿no? Simplemente está hecho como para Ya tú decides ir Por aquí o no Bartel Kameru Dime tu Discord Le voy a regalar el Crash Le voy a regalar el Crash Por si no lo tiene en Steam Si lo tiene en Steam, pues ya Pero le voy a regalar el Crash En Steam a Kameru Que yo creo que la idea es muy muy buena Muy bien, pues antes de ir a Lend Estábamos por aquí Y voy a ver la base Que no la pude terminar de ver Uh, claro Es que fijaros como es de grande la zona O sea, yo cuando lo he visto en el mapa Lo he visto claramente que era enorme No lo he visto, pero Me está haciendo un tour Este suscriptor de CMC Y... Buah Es enorme O sea, ponte tú a construir esto ¿Sabes? Es una locura Pero yo creo que les faltan ítems Se lo voy a dar A ver Se lo voy a dar A este chico Me suena su nick No sé por qué ¿Cómo van todos? No, Juanma No, Juanma Juanma malo Juanma malo Dáselo a él Ahí está Vale Pues ha habido una coordenada en el Lend Que no ha ido Esta sí que me ha ido Jajaja Esto no es de... ¿Brasil puede ser? ¿Rio de Janeiro puede ser? No sé de dónde es esta Pero es súper famoso Es bastante gracioso lo hablo Es bastante gracioso Juegue con los Ender Crystals, ¿eh? Madre mía, la gente A ver Parece que Esta base en el Ender Es bastante guay No No te vayas, por favor ¡Uh! ¡Hala! ¿Se han traído un Elder Guardian? ¿En serio? Qué guapo, tío Está bastante guapo, la verdad Es como mola, ¿eh? Se han traído un montón de mobs raros Aquí, Allen Abajo hay algo Han traído una tortuga Y algunos pececillos Pero que se hayan traído un Rava ayer Y un Elder Guardian hasta aquí Me da pena, ¿eh? Lo demás es cómodo Bueno, el Evoker Poca broma con el Evoker A ver, parece que va bastante lag Por algún motivo Ha encendido solo un poquito ¡Buah! Pero claro, es que no están muriendo ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí! ¡Eso es, eso es! ¡Que mueran, que mueran! Claro, es que va muy lag en el server, ¿no? Ese es el problema Ah, pero va perfecta Claro, han encendido 8 de 28 módulos O sea, que esto puede ir más rápido aún Vaya, es que me da pena Me da pena no verla encendida Me da mucha, mucha lástima no verla encendida Es una pena De haber hecho todos estos módulos Y no la usen Claro, es que Yo tengo una crítica para los jugadores de Minecraft Técnico Si haces algo Es para usarlo No para dejarlo ahí Si haces este mecanismo Úsalo y aprovecha toda la rentabilidad Que te da de oro ¿No? Digo yo No hagas módulos por hacer Porque si Me imagino que lo hicieron Y luego tuvieron problemas No va por estas personas Va en general Pero si solo necesitas Un poco de oro No, digo yo Hazte los módulos de abajo Y ya está Los 8 módulos de abajo Eso pues Cada jugador tendrá sus necesidades A lo mejor hay un jugador Que no hace falta hacerse una granja de oro No tiene sentido que se la haga Si no la necesita O... Vale Pues mola mucho Tío, ¿por qué me hacen así? Tío, ¿por qué me hacen muerto? ¿Qué es esta tendencia? Este meme de hacerme muerto, tío Ya van dos Toma Vale Esta es la base que yo recordaba Esta es la base que yo recordaba Que había visto Y esto ya lo tenían hecho hace meses Bueno, aquí le han metido un patrón nuevo Que la verdad se agradece Entonces yo ya la he visto esta Y está muy muy guapa Pero no sé qué hay al otro lado Entonces vamos a verlo A ver qué hay Ojo, han hecho una pirámide, ¿no? Está muy bonita la pirámide, me gusta Lo han cambiado todo a verdecito Y... Ojo Lol, cómo mola Han hecho aquí el tubo de Mario Mola mucho Aquí parece que han hecho una cabeza tiki, ¿no? Sí ¿Esto qué es? A ver Lol Que cosa más rara, ¿no? Ah, y sale Sale el... Qué guay Sale el... Strider A ver, vamos a ver Qué tal está esto Vale Vale De momento no veo mucho avance por aquí No parece que hayan avanzado mucho, ¿eh? Terminaron en la cornucopia esta En todo el círculo Que está muy guapo A mí me mola mucho Pero no parece que hayan hecho mucho más Pues tenía... Yo tenía más, eh... Tenía idea de que estos iban a hacer cosas muy tochas Aquí Bueno, espérate Que aquí hay más cosas, ¿eh? Pero a lo mejor lo han hecho en otras partes del server Y yo no lo sé, ¿sabes? Lo mismo han estado ayudando en el end Lo mismo han estado haciendo... Anda, qué guay los axolotls Lo mismo han estado haciendo cosas en otra base Vete tú a saber Vale Aquí hay otra casita Mola Y aquí han hecho una pirámide Un lava coast Coast de esos Va, está... Está guay la casita Mola Me gusta la torcita de... Castillo de Blackstone Casita en una montaña ¿Y esto qué es? ¿Qué han hecho aquí, tío? What? ¿Qué es esto, tío? Qué cosa más rara Mola el castillito El castillito está guay Vale Pues por aquí hay una zona de pociones O algo así Bastante... Curioso Unas cuantas armaduras Una bruja Esa espada que se ha puesto muy de moda Hacer espadas por tal Mola Mola esta base, la verdad Es muy de... Es muy Minecraft Y esta base No sé Está... Está chula Vale, una pequeña ruina por aquí Me gusta, me gusta La verdad es que está muy chula No sé si... ¡Hondo! ¡Lul! No me esperaba nada Qué paz, ¿no? Y armonía Y tranquilidad Transmite este lugar Mola mucho ¿Hay algo más por aquí? No, no Qué cosa más rara Ah, una sala de cofres Pero mola mucho, ¿eh? Transmite mucha paz Mucha tranquilidad ¡Ah! Cómo mola este sitio, tío Mola un montón Claro, está genial, tío Están las ruinas Y pum Abajo está eso Vale, han hecho por aquí un yunque Un Gyarados Qué guapo el Gyarados Está súper bien hecho Vale, por aquí hay una aldea Crimson Con un portal rodado de una esfera roja Esto mola bastante, la verdad No sé qué es Pero es extraño y me gusta Típica base también Minecraft Y esto ya me interesa bastante más ¡Oh, no! Está sin terminar ¡No! Iba muy, muy bien Bueno, un poco cuadradote Pero... Estaba interesante la decoración ¡Lul! ¡Qué guapo! Está muy, muy guapo, ¿eh? Esto A ver Supongo que se abre y sale el... Ajá Qué guapo Claro, pero esto está una vez más sin terminar Aquí faltan cosas arriba, por supuesto Pero bueno Mola mucho el bicho Vale Qué guapo Otra base muy Minecrafty Está muy, muy chulo Me gusta el... Chaval Mola Mola mucho Vale Aquí me está esperando un chico Idea restoniana poco conocida Rickroll Cómo lo sabía, chaval Vale, pues aquí hay una base He predecido un Rickroll Y está guay Supongo Es muy raro esto, tío Es rarísimo Hay un LOL Cursed Bueno, parece que Vandal Ha estado jugando en mi server, ¿no? Es un poquito el espíritu de esta base Vale Esto ya me mola más Tenemos un castillo ¡Oh, onda! Parece que es Obamanian Este es un fiel seguidor Sí, vale Es del señor Obamanian Toma, una monedita Vale Y está súper chula esta base, la verdad, ¿eh? Me gusta como construye Ipsum nuestro Que estás en el Aether Santificado sea tu Nick Venga a nosotros tu server Hágase tu voluntad En el End Como en el Overworld Danos hoy nuestro diamante de cada día Perdona nuestras Franks Como también nosotros perdonamos A los que nos franquean No nos dejes caer en el vacío Y líbranos del mal Amén Padre Rich 121.78 Versículos de la Biblia Craft Joder, Nacho Me tiemblan las manos Padre Rich Mi casa es tu casa Padre Rich Ofreciéndonos su casa El apóstol Killer Creeper Joder, tío Cánticos Celestiales Se dice que es lo que oyes Cuando ves a Ipsum Ox Apóstol Killer Creeper ¿Qué? Tenemos un nuevo suscriptor Padre Rich Al introducir a un nuevo User al Ipsum Jaja Jaja, qué tonto Padre Rich 43112 Bueno, bastante gracioso Es el primer libro Que me animo a leer Y el último que voy a leer Y la verdad es que me ha gustado Me llevo un 100% De ratio de diversión Con los libros de RichCraft Pues muy bien La verdad me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Vale, tenemos una base subacuática Por aquí Parece que por aquí es por donde entras ¿No? Y está llena de corales Por todas partes Y pues su mesita de encantamientos Su árbol Por aquí una zona de Warped Cliños Domes Me gusta Está guay Está guay Está guay ¡Ojo! Jaja Han recreado el árbol de mi survival Lo quemamos Estaría bien quemarlo, eh Base de Tamara Mola Mola, mola, mola mucho ¡Ojo! Vamos a ver Que se cuece por aquí Que esto es un terreno Bastante grande, eh Vamos a ver Entro y que pasa Primera base temporal De Dark Kingdom Base temporal, eh Os imagináis que esta fuese La base temporal Vale Aquí un montón Un tesoro Una manzana encantada Pues Bastante chula esta base Bastante chula Como mola la Blackstone Muy bien Pues Estoy por aquí en otra base Una chiquita Y aquí con un Un toquecito de efecto niebla Bastante guay La verdad, ¿no? No sé Me gusta Es chiquita Es bonita Mola Ojo Vamos a ver Que hay por aquí Oh, no Está sin terminar La maldición, gente Pero bueno Está guay Lo que hay por fuera La maldición La maldición Además Un punto Para todos Los que han terminado Sus construcciones En Ridgecraft Vale Aquí ¿Qué han hecho? Han hecho el End Aquí Uf Mola mucho Que hayan hecho Una Posa Negra Alrededor Y el río Violeta Mola también Bastante Uh El río Violeta Por debajo Mola más Mola Mola mucho Está muy Muy guay Está muy guay Este sitio Ojo Todo el chat A ver A ver Que con Haste Lo puedes hacer ¿No? Pero Ay Dios Esto me tiraría Muchísimo A mí Aquí se le dieron De equivocar ¿No? Casi fijo Mola Mola mucho Mola mucho Esto ¿Y esto? ¿Qué es esto Tío? DPS UHC ¿Qué ha dicho Aquí? ¿Qué es esto Es raísimo Tío? ¿Qué? ¿Para jugar aquí PvP o qué? ¿Te bajas la comida Y te pones A pegar? Imagino que sí ¿No? Faltan libros Bueno chicos Pues hasta aquí Ritchcraft Ahí está Ahí está Está despiendo La gente Adiós Y Pa 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 Bueno Ha estado muy Muy bien Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo De De mi servidor Survival Para suscriptores La verdad es que Os gustó mucho Una serie de vídeos Que pasaba por vuestros Reams Y Pues esto es más o menos Lo mismo Pero llevado a otro nivel Entonces bueno Supongo que haré Ritchcraft 2 Dentro de un montón de meches Hacia Después de verano ¿Vale? Y Después de verano Haré Ritchcraft 2 Y Todos los suscriptores de Twitch Pues podrán Podrán Entrar En el Server Y obviamente Voy a hacer algo Creo bastante guay A ver si lo puedo hacer No lo prometo Pero quiero hacer una cosa Con la longevidad De los meses Que cuantos más meses Lleves en Twitch Pues pasa algo Dentro de Ritchcraft Pero no sé si lo puede hacer Entonces no lo prometo Pero nada Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos En otro vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.